Florencia Bertotti pasó un día inolvidable con su hijo y mira las fotos que compartió Florencia Bertotti comenzó su carrera siendo muy pero muy joven pero, indudablemente, su máxima popularidad se la dio floricienta, la serie de Cris Morena para Telefe que rompió ratings y capturó el corazón de miles de personas por supuesto, es difícil que un actor sea, fuera de la pantalla, igual que cuando interpreta un personaje pero, en el caso de Flor, sin lugar a dudas, es muy pero muy parecida a la heroína que interpretó en la ficción y acaba de interpretarla al contar la insólita situación que bebió junto a su hijo y cómo se divirtió, muchísimo, con ella ¿No ves la típica foto de un barcete de moda, eh? Nada más lejano Es una salida de mami se hijo barra ese para aprovechar las vacaciones de invierno Esta foto es la que te sacan en un juego cuesta buenísimo o para ir con niños, o sin ellos también. A partir de nueve años Lo recomiendo mucho xcula pasamos bomba Averigen que hay varios lugares si hay más de terror o miedo este cu fuimos cero miedo y hay mayor grado de dificultad también Te meten en un cuarto todo ambientado según el tema y tienes una hora para salir adivinando pistas ocultas en el lugar. Punto A nosotros nos tocó ser un grupo de detenidos, x eso la foto, y teníamos que escapar del cuarto de interrogatorios Almohadilla volveremos xcu nos quedamos con ganas de una sala que es de Stranger Things Después les cuento Almohadilla vamos viendo que aparece para hacer No soy de las que necesitan organizar un programa atrás del otro las vacaciones